Para la teoría unificada de la música, nos gustaría saber cuál es su opinión de qué es música. Soy Jesús Aguado, barítono y yo diría que para mí la expresión de música abarca, abarca, es un porfolio de una diversidad tremenda de perfiles, de motivos, de tapices, pero para mí esencialmente es, diría que pasión y capacidad de abstracción que es lo que consigue la música, trasladarte a otro lugar. Cuando escuchas música, del tipo que sea, hay gente que lo consigue con un tipo de música que no es la que a mí me puede gustar, pero se abstrae, puede ir en el coche escuchando pop o escuchando merengue, como han dicho, para mí la música clásica definitivamente es lo más. Y yo me descubro, a pesar de conocer de manera profesional la música, que en determinados momentos me emociono tremendamente, cantando la novena, hay veces que arranco y se me hace un nudo en la garganta, y he cantado muchas veces la novena y me cuesta, hay veces que me tengo que... Entonces, yo diría que abarca muchas, muchas... Y entonces, ¿cuál sería la música que simboliza esta definición? Pues volvemos a ver... Una, una, una... No sé, creo que Mozart para mí, Beethoven es... Pero tienes a Haydn, tienes, no sé, Mahler, o sea, Mahler a la fuerza, Wagner, que para algunos está denostado, también produce una emoción brutal, o sea, es tremendo. Yo creo que hablar de la música o de esta música, no por llamar la música culta, es demasiado, o sea, es demasiado autores y compositores como para poder fijar en uno en lo que a ti te transmite más. Por no hablar de los autores o de los compositores españoles, vaya... Pero sí creo, y en eso hago una definición, es la capacidad de abstracción, y a mí eso me parece que para estudiar, para pensar, para meditar es la música, a través de la música, ¿no? No lo consigues a través de otro mundo. La meditación de abstracción. La música, el tipo que sea, en un monasterio tibetano, oyendo música... Importante los espacios también. Claro, claro, muy importante. No es, Dios hace, bendita música. Decía Nietzsche que algo así como pobres aquellos, pobres aquellos que no están en la música porque no la pueden escuchar, ¿no? O sea, que hay gente que es sorda, que no puede escuchar la música. Pobres aquellos que no pueden escuchar la música. Muy bien, muchas gracias.